Arrancamos amigos un nuevo video, no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal con Bilbao y con el Atlético de Madrid Bilbao con las camisetas local y visitante, recuerden que seguramente aquellos equipos que no tienen el tercer kit o el alternativo van a llegar en posible actualización más adelante Osasuna local, visitante y alternativo, recuerden que también tienen las caras, muchas caras Lo que tiene que ver con la Liga Española también la tienen en el canal, así que pueden ir al link que lo tienen en el video Osasuna y Cádiz a la vez y Barcelona, Barcelona con algunas caras nuevas A la vez local y visitante, Barcelona con local y visitante, Getafe y Girona Camisetas del Getafe Camisetas de Girona Vamos con Granada y con el Rayo Vallecano El Granada con 3 camisetas El Rayo con las 3 Muy linda esta, me encanta la visitante Negra y roja Con el Rayo cruzando en el medio del pecho Muy buena camiseta, el Rayo Vallecano que viene hace tiempo usando el rayito así cruzado Una gran idea que la tiene que seguir utilizando el Celta Y el Mallorca local y visitante, Mallorca con Nike Ahora Betis y el Real Madrid Linda camiseta del Betis, las 3, me gustan las 3 para esta temporada Real Madrid local, visitante y alternativa Real Sociedad y Sevilla Real Sociedad, mira que linda Qué distinguido Diría Giorgio Ahí la tenemos Me gusta esta Me gusta mucho esta Esta está buena El Sevilla, local alternativa Temos la local, la visitante y la alternativa De momento sin patrocinador No sé si tiene patrocinador A veces después se lo actualizan Gran cara de Guter Para el Sevilla Y también para Cubo Ahí lo estamos viendo en el Real Sociedad El Ponja Almería Que va a estar en el estadio Recuerden que está el estadio de Almería Y el Martínez Valero Del Elche Que no habían confirmado No lo habían confirmado Lo teníamos en la base de datos Lo podemos confirmar ahora que están en el juego Almería Las Palmas Valencia Villarreal Valencia local Visitante y alternativa Lindas camisetas Bueno, no tan lindas Pero Así El Cuellito La Roja Zafa La Villarreal Más o menos siempre con el mismo estilo De camiseta Pasa así lo que tiene que ver la Liga y Sport Vamos a ir con la E-Promotion B Con el Arcor Kong Local y Visitante Local y Visitante Del Albacete Burgos Y Eldense Local y Visitante Local y Visitante Liganés El Pepinero Con Mirandés Local y Visitante Mirandés Local y Visitante Tenerife Y el Elche Elche recuerden Con estadio En el juego Camisetas del Elche Local y Visitante Andorra Cartagena Local y Visitante Para el Andorra Local y Visitante Para el Cartagena Levante Levante y Oviedo Local y Visitante Oviedo Local y Visitante Racing Club de Santander Local y Visitante Me gusta esta negra Está buena Esa también está linda Y las camisetas para Racing de Santander Valladolid Y el Ferrol Que linda esta Está buena Me gusta esa violeta Me gusta esa visitante Del Valladolid Y tenemos Local y Visitante Del Racing de Ferrol El Español Y el Zaragoza El Español Local y Visitante El Zaragoza Local y Visitante Amor y Vete Ibar Local y Visitante Local y Visitante Del Ibar Y creo que ya estamos Cerrando lo que tiene que ver La Hypermotion Primera y Segunda División De España En lo que tiene que ver Con este nuevo FC24 Bueno si no no se olvide De dejar su like Compartir y suscribirse Al canal Vamos a estar subiendo Muchos más videos Y los leo En los comentarios Chau Chau